Aunque nunca te hablé de mi forma de amar Tengo tanto por ti que no sé qué hacer Aunque nunca mi amor no te fijes en mí He seguido detrás cada paso de ti Si yo pudiera decirte que amor Tengo tanto en mi cuerpo ardiendo por ti Que no existen barreras ni lejanas fronteras Que mi forma de amar no traspase por ti Te quiero, aun siendo ajena Te quiero, como condena Te quiero, como en la meta Te quiero a ti Te quiero, hoy por mañana te quiero Te quiero, cerca y lejana te quiero Te quiero, y hoy a un marzo te quiero Aunque nunca contigo he podido yo estar Es reflejo de ti cada tiempo y lugar Aunque a veces callado yo pase a tu lado Lo bien profundo este amor ruge como un volcán Si tú supieras lo que por amor Alcanzar yo pudiera dentro y fuera de mí Romper la distancia, encontrar la esperanza Realizar lo imposible siempre en busca de ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, aun siendo ajena Te quiero, como condena Te quiero, como una meta Te quiero a ti Te quiero, hoy por mañana te quiero Te quiero, cerca y lejana te quiero Te quiero, gloria o infierno te quiero Te quiero a ti Te quiero, aun siendo ajena Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, como condena te quiero Te quiero, como una meta te quiero Te quiero, te quiero Yo te quiero, hoy por mañana te quiero Te quiero, cerca y lejana te quiero Te quiero, gloria o infierno te quiero a ti Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero